Le damos la bienvenida a través de la casa de las grandes estrellas Mix 1045, Eli Grafit en la Mix, en vivo. El joseador del cartel, que es lo que es mi gente, estamos activos, Eli Grafit, tú sabes que después del video y la vaina me pusieron de una vez el joseador del cartel, ese panito. Yo no puedo con estos tigres tan de pinga. Bienvenido a la casa hermano mío, desde las terrenas. Las terrenas de Samaná, dos horas y pico de aquí. Es el flow, muchos pescados, muchos mariscos, muchos tigres haciendo su diligencia bacana. Bregando. Sí, porque ahí es que está el flow, en el marico, allá tiene marico hasta la mamá joana. Para que tú sepas, para que esté claro. El nuevo código, no se pone huevo, se pone honguito. Exacto, si tú eres palomo, ya dije que tú eres palomo, no, tú eres un honguito, tú eres chivato, tú eres un honguito. Te pones huevo, pusiste un huevo, no, ahora tú pusiste un honguito. Te le viraste a una gente, tú eres un honguito. Tú eres un honguito, pero principalmente pusiste un honguito. Pusiste un honguito. Pusiste un honguito. Señores, los tigres haciendo su diligencia, lo pueden buscar en las redes sociales Eligraphic. Vivo y directo desde Las Terrenas, a través de la mix 145 José Atubreik. La oportunidad a los talentos nuevos de presentar su música. Siempre he dicho que todos somos el resultado de una oportunidad. Diablo, voy a tener que registrar esa frase. Ahorita salta Mariachi con esa vaina. Salúdame, hermano Mariachi Buda. Óyeme, todos somos el resultado de una oportunidad. Si a usted se la dieron, usted tiene que darla para adelante. En tu caso, tú joséate tu oportunidad. Exactamente. Saliste para la calle con un cartón, con el Instagram tuyo, Nuevo Talento, síganme. Nuevo Talento, síganme, síganme. Y se fue viral. Se fue viral la vaina, gracias a Dios. ¿De dónde se te ocurre la idea, Eli, para salir a probar suerte con este método de llamar la atención? Porque es importante que la gente sepa que una de las tareas más difíciles que tienen en los proyectos nuevos no es muchas veces la calidad, no es el hecho de con qué productor trabajen o con qué artista tengan una colaboración. Más que todo es lograr la atención del público. Exactamente. Eso es lo más difícil de la bolita del mundo. Que la gente se fije en ti. Hay un millón de gente haciendo dico. Y que la gente se fije en ti, para a raíz de eso poder presentarle tu música, es la batalla campal que viven todos los talentos nuevos día tras día. ¿A ti se te ocurrió salir con un cartón? Exacto. Yo llevo bregando, manito, desde 2005 con música. Diablo. Para que tú tengas una idea. Pero bregando con música, tú instalabas bocinas, montabas. No, no, bregando, cantando. O cantando. O cantando, cantando y de todo, y haciendo fiestas y de todo. Desde el 2005. Desde el 2005. Después de un tiempo frené, me puse a poner a mi universidad y de todo. Luego, volví y me volví para mi música. ¿En qué momento decides volver a tomar tu carrera artística? En noviembre del año pasado. Me fui para Nueva York, me fui para el Bronx, a Josiade, y que trabajaba y me iba a quedar para allá. Ah, porque el hombre viaja y de todo. Aguanté el frío y dije, no, me voy para atrás y me voy a poner para mi música. Y ya tú sabes, ya llevo un par de meses, como cuatro meses y ya tuve donde estoy. En ese momento, ¿cuáles son o cuál fue, mejor dicho, la razón que te motivó a volver a la música? Porque uno de los grandes sueños de los dominicanos, después de la pelota y de la música, es entrar al territorio americano. Si usted ve que no la va a pegar la pelota y si usted ve que no va a pegar un disco nunca, usted entonces josea una visa. Y se quieren ir para allá. Y se quieren. Y entonces, en tu caso, se te dio primero la visa que la música. Si vos, tienes mucho joseando, pero entrate allá. Gracias a Dios, uno tiene una familia que tiene con qué dando cierto gusto. Y ya yo tenía mi visa hace tiempo y he viajado dos o tres veces. Entonces, para mí no es como que yo tengo que ir para allá, para allá puedo ir para adelante. Yo entiendo que con mi capacidad yo voy para adelante donde yo quiera. Pero entonces llegas a Estados Unidos y sigues con la visión de tu proyecto musical. O sea, allá tú no pensaste, déjame yo limpiame. Al contrario, exacto. Yo fui con la idea de aquí. Yo dije allá, yo voy a terminar de poner mi inglés, ya tú sabes, flow urbano allá y empezar a hacer hip hop de allá. Dice que metetele a los negros americanos. Porque ese hip hop generalmente me ha inspirado, el que me gusta, el que uno disfruta. Pero te tocaste con una realidad que no estaba en los números. Exacto. No, ese frío, muchachos. Yo no sé cómo esa gente aguanta en esa vaina. Y el que tiene dos libros mojados mezclados. Para que tenga una idea. Ey, ese hombre sale con una pulgada y media de nieve y se derrite. Imagínate con ocho. Oye, un bobo para allá. Y dije, no, voy para atrás. Cuando te decides retomar tu proyecto, vienes de Estados Unidos y te radicas otra vez en RD, ¿qué dejaste? Allá. Allá. No, nada. Yo al contrario, yo traje mucho de allá. Yo traje mucha conciencia, mucha experiencia, sabiduría, tú sabes, conocimiento que yo no tenía, que yo pensaba que uno lo sabía todo, pero mentira. Allá es que tú sabes. Y mami, que me tocó. El trabajo mío era andar en la calle 24-7. Trenes, autobús, caminando. Pero, pero, o sea, ok. El trabajo tuyo era andar en la calle 24-7, pero, o sea, usualmente un dominicano en Estados Unidos trabaja en una factoría, trabaja en una compañía, trabaja en diferentes valles. No, yo fui para una compañía. Pero, pero el trabajo tuyo literal allá, ¿cuál era? ¿A qué te dedicaste? Sí, yo lo digo, te dejan a leer. Pero, ajá. Yo andaba vendiendo ollas. No, pero espérate. Espérate, dame de sitio ahora, ¿qué trapo de olla? O sea, ¿qué olla eran? ¿Qué olla eran? No era suficiente con la olla tuya. Espérate. No te bastó, descarado. No es lo mismo tú vendés arroz del malo que vendés arroz del bueno. Sí. Yo vendía una olla que cuesta un mil y pico de dólares, dos mil y pico de dólares. Y por eso la olla tuya, la olla tuya era mejor que la de la otra. Claro. Y yo, y no dije que yo andaba con mi olla arriba, yo andaba todo formal, con una vaina flow, flow riquito, en un carro y de todo. Los testigos de Jehová, ibas a la casa de la gente. ¿Qué es lo que, camarada? ¿Cómo le va? Más o menos a flow, más o menos. Oye, chico, ¿qué podemos ayudarte? Mire, doña, yo tengo un juego de olla aquí. Exacto. Oye, pelucha. ¿Te fue bien, realmente? ¿En ese estilo de vida en el territorio americano? Porque yo no tengo vergüenza para hablar. Yo me meto donde hay que meterse, hablo con quien haya que hablar. Me estaba yendo bien. Yo porque me enfermé. ¿Cómo que te enfermaste? Por la vaina del clima. Me enfermé, duré dos semanas que no podía ni hablar. ¿Del frío? Del frío. ¿Qué tiempo viviste en el territorio americano? Casi tres meses. A las últimas dos semanas. Y dije, para atrás. Oye, yo estoy pensando que él duró cinco años. Oye, bárbaro. Yo estoy pensando que es un soldado desertado. Lo que duró cinco años y abandonó. Tres meses. No, porque ya yo había ido de vacaciones. Ya yo había ido varias veces. Ya yo sabía el movimiento. Pero no es lo mismo ir de vacaciones que ir a trabajar. Cuando tú vas a trabajar, ya fajas de real. Y allá tú sabes que no es como aquí, que es una vainita. Sí. Llegas a RD. Retomas tu proyecto artístico. ¿Con qué realidad te encontraste? Cuando ya tú tenías los par de pesos para invertir. Y te decidiste a hacer música. Oye, yo soy un tipo que analiza mucho las cosas. Yo me puse a ver el movimiento y dije, espérate. Me pongo a hacer música buena. Dice, atento que yo soy rapero. Que sigo cuánto. Que atento que yo tengo talento. No voy para parte. Déjame buscar la forma de ganar esa atención de la gente. Ok. Busqué la atención de la gente. Estamos aprovechando, capitalizando esa atención que tengo ahora. Lo estamos capitalizando. Entonces, de ahí para adelante ya tú sabes. ¿La terrena fue buena plataforma para tu proyecto? ¿O realmente llegó un momento en el que vivir en la terrena era un obstáculo? No, oye. Las terrenas te limitan en cierto punto. Porque tú estás en el interior. Tú sabes que la casa del movimiento urbano es la capital. Sí. Yo cada vez que puedo, cada fin de semana. Aunque no venga a cenar, vamos para la capital. Vamos a hacer coro con los tigres. A darnos a conocer los tigres que me vean moviéndome. Que me vean que yo estoy joseando realmente. Porque la gente te ve que tú estás en eso. Y te ayudan. Te dicen, no, ven, vamos a bregar. Vamos a ayudarte. ¿Cuántos se te han ido, Eli, a sinceridad, en el negocio de la música? Más o menos, tirando un cálculo. ¿Por cuánto tú vas? ¿Desde diciembre para acá o desde 2005 para acá? No, no. O sea, de diciembre para acá. Porque si te lo ponemos desde 2005, vamos a entender por qué el hombre no cogió una libra. O sea, entiendes, porque es que él se lo ha pasado caminando, caminante por la vida. Actualmente, desde diciembre para acá, que ya tú llegaste de Estados Unidos con un boy, él no te comiste ni un pancake para traer los chelitos de la olla e invertirlo en la música. Al final, ¿cuánto ya tú llevas de inversión? Para que la gente que nos esté escuchando tenga nociones, claro, de qué tan difícil es para un talento lograr la oportunidad de presentar música de manera profesional. Antes de darte ese dato, yo soy fanático tuyo porque tú, yo he visto la vaina tuya y tú no lo hablas disparate. Me gusta cómo tú analizas los temas y das tu opinión. Duro. Te traje un regalito. ¿Qué me tienes? Una gorrita de esta. ¿Elligrafo? Una gorra mía, deligrafo, y yo la hago para que la gente me ayude, la gente me la compra, me ayude, yo me ayude con mis proyectos. Vamos a comprarte la gorra, vamos a ver. No, si tú la vas a pagar. ¿A cuánto llegamos? No, no, es regalado. Para que hay 50. Bárbaro. Venga, lo del taxi tuyo de hoy, la macate. La macate, la dejamos fuera ya. Hermanito mío, durísimo, durísimo, bendiciones, de verdad. Gracias, gracias a Eli Graphic por el detalle. Es importante que la gente lo siga en las plataformas digitales. Todo esto es forma, al final, de ir capitalizando un proyecto artístico. La gente quizás no tiene idea de lo difícil que se hace para un talento poder generar dinero cuando tienes un proyecto musical. No, cuando tienes que dedicarle tiempo y vaina a la música. Es lo que te digo, o sea, por donde quiera que tú trates de meterte, hay que gastar dinero. Exacto. Y mucho. Y en tu caso, tú tienes familia. Pero como quieras, si tú supieras que mi familia realmente, desde ahora, es que me estás como empezando a apoyar realmente. Mi familia no me ha apoyado. Pero ellos no creían en eso. No, ellos no creían en eso. Entonces. Cuando ellos vieron que con la olla no hubo forma. No, es atento a mí que yo lo estoy haciendo. ¿Por qué Eli Graphic? Eli Graphic, mi nombre real es Eliezer y yo brego con graffiti. Tú eres grafitero, pero grafitero profesional. No profesional, pero sé dibujar y hacer mi graffiti. Par de barbería allá en la terrena, bregate, par de barbería. No, pare, pare, yo brego callejero. Yo no brego. O sea, no. Dice por dinero, dice ven, bregame esto. Yo tengo mi trabajo y yo brego yo mi vaina por hobby. ¿Para entretenerte? Exacto, para entretenerme. Háblame del tema de Honguito. Está bueno. Háblame del tema de Honguito. Allá me estamos relajando, que no, que eso no, que qué sé yo. ¿Quién produce? Está ese inquieto. Él se llama Tommy la Bala de Sosúa. Muy duro el tipo. Que incluso lo conocí hace par de días. Le dije, bregame esto. Y me lo brego de un día a otro porque el pana es heavy. Durísimo. Venía yo de Valverde, que tenía un trabajo para allá. Digo, coño, yo tengo que hacer algo como que llame ahora. Déjame aprovechar el tema de Honguito, a ver cómo lo voy a hacer, que se cubren y vaina. Después vengo pensando, el ritmo, qué ritmo voy a usar. Escuché Chimbala y Omega, el último tema que te da. Te gustó ese flow. Claro, y dije, no, y que es el flow que se está trabajando. No, y te voy a dar un dato, puede tener problemas, porque acuérdate que este muchacho no anda en eso. Tato el X5, tú sabes que ellos andan reclamando su flow, que se colore de ellos. Y él tuvo hasta un chipeo con Chimbala por eso. Pero, ¿trabajaste la misma línea en un instrumental similar o hiciste un bi nuevo? No, no, totalmente nuevo. Yo no relajo con eso. Con eso yo no relajo. Yo con mi inversión, tú sabes, para hacer mi vaina bien. ¿Tiene video oficial ya? Mañana se va a bregar el video aquí mismo, si Dios quiere. ¿En la capital? Aquí en la capital. ¿Se te ocurrió la idea agarrándote del lío de Honguito? Exacto, para que se cubren. Que otra vaina, para aclarar. Que yo le estoy tirando a Honguito. Mentira, yo no le estoy tirando a nadie. Yo soy de la gente que es todo heavy, todo positivo. Ustedes y yo somos panas, yo soy panas de todo el mundo. Yo soy de un coro, yo... Tú sabes que una de las grandes dificultades que tienen las personas que somos así, porque yo también me considero una persona que trato de evitar confrontamiento, diferencias. O sea, yo soy un tigre que yo respeto a todo el mundo. Exacto, yo respeto a todo el mundo, soy real y todo, y claro, y... Tú llegas donde mía ahora mismo y me dices, loco, mira, yo tengo que confesarte algo. Yo siempre he estado enamorado de ti. Digo, bárbaro, mi loco, me daba... ¿Tú no podías poner otro ejemplo? No, no, poniéndote el caso. Por ejemplo, que tú, porque tú me dices, yo te sigo de hace mucho tiempo, yo soy fanático tuyo, y tú dices, por ejemplo, ahora te declara, peluche, mira, tú sabes que... A la mujer me a que me perdonen, pero tú siempre me has gustado, yo... ¿Verdad? Tengo sueños alegres contigo. Ay, mi madre. Yo te sería sincero, mi hermano, respeto y cariño para ti. Realmente tú sabes que yo no voy de acuerdo con eso, porque yo me considero un hombre que todavía le gustan las mujeres, pero mantente a cuarta por si algún día me doblo. Ahora, a sinceridad, a sinceridad, es un proceso difícil, realmente. El ser aceptado siempre haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque cuando uno trata de caerle bien a todo el mundo y de llevarse bien con todo el mundo, no es tomado en cuenta. Exactamente. Lamentablemente, lamentablemente, genera más interés un punto de vista diferente, un punto de vista conflictivo... Que sea un tanto negativo, pero la gente está más pendiente... Exactamente, porque genera opiniones encontradas. Cuando tú eres tan bacano y le cae bien a todo el mundo, loco, al final la gente ni siquiera te respeta. Y por eso quiero que me respondas algo de manera honesta y sincera. Dale. Fuera de Cherchi, fuera de Cori, fuera de todo. ¿En algún momento has sido víctima del negocio sucio de la música? No, en algún momento no. Imagínate, 2005 bregando. Yo he visto de todo. La peor experiencia que te ha tocado vivir en este negocio. Real, donde tú pensaste, voy a dejar esta vaina. No, de verdad, porque a veces uno... La peor experiencia, déjame... Hay gente que han puesto a uno a invertir, que está cuarto, que dale para acá, dale para allí. Hace un par de días yo busqué 15 mil prestados, para rodar para un pueblo, abregada y quedó video. Cuando vamos allá no tienen nada, en blanco. El día entero esperando. Salía a las 4 de la madrugada de la terrena, esperaban como 4 horas de camino. Llego allá a las 8. Y el día entero, haciendo nada. Dije que esperando, cotorra y cotorra y cotorra. Y nada. Tuve que volver para atrás y ahí están mis 15 mil. Diablo. Ya fuera más reciente. Si yo te pregunto, ¿cuál ha sido la experiencia más dura que te ha tocado vivir luego que decidiste elegir la música como carrera, como proyecto de vida? El rechazo de la familia. ¿Real? Real. ¿Eso te ha pegado? Y no de un chino, es de la familia entera. Ustedes son muchos en tu familia, son muchos. A nivel nacional, yo creo que en todos los lados. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 4, pero que de parte de mi papá son como 13. O sea, tienes muchos tíos, muchos primos. Muchos primos, muchos tíos, todo el mundo. Y nadie ha visto ese talento en ti. Aparecen 2 o 3, pero cuando son 100 y 10 son los que te están haciendo el coro, tú dices, dime, están 90 en contra. ¿En algún momento escuchaste las palabras de uno de tus padres o de una persona que tú le tengas mucho respeto desde un punto de vista denigrante? ¿En algún momento te hicieron un comentario que te tumbó la autoestima, que te hizo literalmente sentir una mierda de gente? Sí, pila de veces. Oye, para que tú tengas una idea, mi papá es militar y abogado. Ay, mi madre. Y ese hombre por las rayas como el diablo. Que yo estoy aquí. Y bueno, ahora, como te dije, ya él está heavy porque yo lo frené y lo senté. Después que yo vine a Nueva York, lo senté. Le dije, yo voy a bregar. ¿Ustedes quieran o no quieran? ¿Ustedes son los que saben? Ahora están bregando. Pero antes, muchachos. Ay, ay, ay. Una vez me vieron con un tigre full de tatuaje de arriba abajo. Y un chamaquito como 16 años. Con todos esos tigres en un coro. Ya tú sabes. Tú sabes que me gustó mucho la idea de optar por este concepto del tema de honguito. Yo creo que puede darte muchísimos resultados. En este negocio funciona mucho la estrategia. Hay que pensar bien la vaina. Hay que analizar lo que podría ser más factible. Por dónde entrarle al público. Porque el negocio funciona en base a eso. Estrategia y marketing. En tu caso, para las personas que nos están escuchando, me gustaría que los invites a que se suscriban a tu canal de YouTube. A que te sigan en las redes sociales nuevamente. Y también, súper importante, estén pendientes cuando sale video. Otro dato. ¿Tú tienes algo ya seteado con algún artista por ahí que te está acodiando con un par de gente? ¿Se amarró algo? Todavía con artistas no hay nada seteado. Estoy hostiando a ver si consigo algo con químico. A ver si me doy un break. Que yo soy frustrado con químico. Y con relación a suscribirse a mi canal de YouTube. Que le den para allá que una prueba de que yo estoy en lo mío. Es de que cuatro meses para acá, tú ves de donde ya yo estoy bregando. Tú sabes que no estoy bregando a lo loco. Yo soy un estratega realmente. Y no porque quedándome la que no. Yo trabajo con la cabeza. Yo no trabajo de que vamos allá y ya. No, no, no. La estrategia de... Y lo que viene es fuego. Yo estoy trabajando para meterme. La estrategia de salir para la calle con un cartón a que la gente te sigue en los semáforos. Es un éxito, loco. Porque eso llama muchísimo la atención. Y por ende, lleva a que la gente se fije en tu trabajo. Claro, claro. Porque, Bárbaro, el chamaquito tuvo la osadía de salir a pedir follower para la calle. Y no que yo viva en la capital. Yo vine de la terrena de Samana un día. Yo cogí mil pesos ese día. Voy para la capital. Cogí mi cartel para la calle. Y otra vez para atrás. Ya. A Josia. A Josia nada más. Un servicio hecho fan de 50 y virate para atrás. Exactamente. Ya saben, mi gente. Síganlo en las redes sociales. Síganlo en las plataformas digitales. Eli Graphic. A través de la Mix 104.5. Otro dato. Me gustaría para despedir. Las personas que quieran buscar tu contenido en las plataformas digitales. ¿En qué plataformas está disponible ya la música tuya? En todas. No hay una que no te... Tú te has registrado en todos lados. Yo mismo distribuyo todo mi vaina. Yo hago mi diseño gráfico. Yo hago todo yo. Álvaro. Que yo estoy en esto. Te estoy diciendo. Los tigres están puestos. Venimos en breve, RD.